Unión por la Patria tiene un sueño en el que Boca es protagonista. El domingo 22 de octubre se celebraron las elecciones presidenciales en Argentina, con el objetivo de definir el futuro del país para los próximos cuatro años. Una vez finalizado el escrutinio, Sergio Massa, candidato a presidente por Unión por la Patria, resultó ganador y ahora deberá definir en segunda vuelta con Javier Milei, candidato de la Libertad Avanza, quien asumirá el mando que dejará Alberto Fernández en diciembre próximo. En los últimos meses, el actual ministro de Economía ha basado sus propuestas en los principales temas que deberá abordar como presidente en Argentina, pero también ha dedicado parte de su tiempo a hablar de fútbol y, específicamente, de Boca Juniors, el equipo más popular del país. Resulta que Massa comparte un deseo que tiene con el equipo de la Ribera y que todos los bosteros también han deseado durante años. Ganar la séptima Copa Libertadores. En diálogo con Gelatina, el candidato confesó que me alegré de que un equipo argentino ganara jugar a la final de la Copa Libertadores, porque yo soy argentino ante todo, y no solo eso, sino que justificó el motivo por el que quiere ver a Boca salir campeón de América. La gran relación que tiene con Juan Román Riquelme. Y entonces yo estaría feliz si Boca ganara la Libertadores porque es el sueño de Román, concluyó el candidato del oficialismo. Optó la relación de Massa con Riquelme. Como sabemos, los ideales de Riquelme y Massa son muy similares y, además, el ministro de Economía es un reconocido hincha de tigre, por lo que la relación entre ambos es muy buena. Construí una muy buena relación con Román. Hemos pasado muchas noches juntos comiendo asado con la banda de Don Torcuato, y el mito de los trasnochadores nació porque una noche me pidió que pasara por su casa después de cenar y, como a las 4 de la madrugada, mi hija bajó a tomar agua y nos encontró tomando mate y me dijo. ¿Qué onda?